Bien, vamos a unir las manos y los pies al cuerpo del personaje antes de enfocarnos ya en el rostro, ok, lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas las piezas y combinarlas, shift, botón derecho, vamos a la opción combinar y seleccionamos todo el objeto, ya es una sola pieza, ok, lo único que queda por hacer es seleccionar las piezas. Por supuesto sería unirlo, shift, botón derecho, target well tool y listo, vamos a unir, quien está más alineado a la referencia, están igual, así es que podemos unir sin ningún problema, de la mano al brazo, ok, vamos a empezar a unir. Los vértices, si te das cuenta no hemos tenido cuidado de tener caras de más de 4 lados o caras de 3 lados, eso no hay problema ya que vamos a suavizar y al suavizar recuerda todas las caras de 4 lados o de 3 lados se vuelven de 4 lados automáticamente, entonces Maya nos corrige todo eso, eso ya es como algo un tanto viejo por decirlo de alguna manera, vamos a ver la versión suavizada del modelo para cerciorarnos que la unión sea buena. Obviamente donde haya pequeños defectos como aquí que si hay demasiada geometría aquí, donde hay poca geometría acá hay demasiada geometría aquí, vamos a depurar un poco quitando geometría innecesaria con la opción delete edge, seleccionas el borde, borde, shift, botón derecho, delete edge, a veces si es bueno obviamente quitar geometría innecesaria, donde veas que hay demasiada geometría puedes empezar a quitar, ok, no debemos de tener repleto de geometría, incluso a veces es bueno unir piezas donde veas que al ver la versión suavizada donde veas errores o defectos o protuberancias hay trabajo que hacer, aquí o por ejemplo de inmediato vemos aquí un error, o se ve muy fea la geometría, no se ve suave, entonces aquí lo que debemos de empezar a hacer es empezar a quitar geometría que está de más, ok, por ejemplo este triángulo lo empezamos a quitar, podríamos quitar también este borde que está de más, incluso a veces si es bueno conectar algunas otras piezas, no solo quitar sino conectar, ir viendo por supuesto la versión suavizada del modelo, que se vaya viendo suave la superficie, te das cuenta ya se ve mucho mejor aquí, mucho más suave, parece que luce bien, sobre todo lo que hace que luzca a veces el defecto son los triángulos, entonces si hay que tratar de quitar en la medida de lo posible los triángulos, esos son los que regularmente hacen que se vea defectuosa la suavidad, que no se vea suave el modelo, te das cuenta aquí va luciendo bien, aquí quizás podremos quitar este, obviamente hay que verificar que vaya luciendo adecuado, se crea bien este volumen en la base del pulgar, me parece que está bien, y me parece incluso que también sería bueno quitarlo, recuerda que obviamente aquí te están quedando caras de más de cuatro lados, por ejemplo esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco lados, pero al suavizar, incluso voy a hacer la prueba, le voy a dar un smooth, date cuenta, todas las caras de que eran de más de cuatro lados o de tres lados se vuelven de cuatro, por eso no hay ningún problema, simplemente nos encargamos de que al suavizarlo, viendo el modelo en la versión suavizada, no se vean defectos, ok, y aquí me parece que ya luce más suave todo, si es que ya está esta pieza, puedes activar wireframe unshaded obviamente para, eh, donde está, wireframe unshaded aquí, ok, te das cuenta, obviamente ya se ve menos geometría de la que había, había demasiada geometría, por eso se veía tan defectuoso, y en estas partes donde hay caras de más de cuatro lados, no te preocupes, al suavizar se volverán de cuatro lados, lo mismo, caras de tres lados o triángulos se volverán caras de cuatro lados, así es que, aunque tengas una buena forma y una versión suavizada realmente con una superficie suave, que no se vea defectuosa la geometría, es más, que es suficiente, también, por supuesto, sin excedernos, que aquí haya muy poca geometría y acá haya demasiada, en este caso, eh, es pasable, no hay tanta diferencia, quizás aquí un poco, pero realmente no es demasiado, ok, y pasa lo mismo acá, obviamente, eh, vamos a hacer con target weld tool, lo mismo, vamos a unir de, del pie al torso, por decirlo de alguna manera, recordemos que previamente ya habíamos preparado la geometría, ocho y ocho lados, ok, a veces no te deja unir target weld, mueve la cámara un poco, y pasa lo mismo, versión suavizada para ver que todo luzca bien, desactivamos el wireframe, y empezamos a ver donde hay defectos o donde hay, se ven protuberancias, en este caso no está tan mal, de hecho, está bien, aquí obviamente se ve muy delgado y aquí se empieza a ver muy brusco, lo que me gusta hacer es con la herramienta Sculpir, voy a pegarla de este lado, ok, no me gusta esto, me gusta ponerlo aquí, no, 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 lo quiero integrar acá, como, como es, como es, ahí, listo, ok, eh, simplemente le vamos a dar en smooth y en un desplazamiento mínimo de punto 0.5, con la B y el botón izquierdo del mouse, hacemos más pequeño, no me pregunten V o V grande o V chica, solo existe V y V, ok, así es que aquí empezamos a dar pequeños clics y va a ir suavizando la transición, y aquí estamos suavizando, va a ir suavizando la transición de los vértices en la parte de arriba, hacia los vértices en la parte de abajo, si hay mucho desplazamiento, simplemente baja el desplazamiento, y listo, te das cuenta ya luce mucho mejor, y pasa lo mismo, donde veas pequeñas protuberancias o pequeños defectos, sobre todo hay que quitar estos, los triángulos son los que forman este tipo de protuberancias, y lo mismo que hicimos con el brazo, ir verificando que vaya luciendo suave la transición, por supuesto, ver la referencia, podemos mover hacia un lado para ver que todo vaya luciendo bien, me parece perfecto, ok, vamos a detener la lección hasta aquí, eh, bueno, lo único que queda por hacer es ir a la vista frente, eliminamos la mitad del modelo, por eso usamos un cilindro de ocho lados, para que tengamos esta línea central, seleccionamos, shift, botón derecho, mirror, opciones por default, mirror, y seleccionate que sea la unión mínima de vértices, punto cero 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 uno, ok, y por supuesto, control uno para aislar esta pieza, cerciorarte, que esté bien unido el centro, ok, así es que, en la versión suavizada nos damos cuenta, y está perfectamente unido, control uno para quitar, o dejar de aislar el personaje, así es que, hasta aquí, va quedando muy bien nuestro personaje, ya estamos listos para enfocarnos en el rostro, ok,